Ayer vivieron un momento muy interesante, histórico, porque después de cuántos años Hesler vuelve a tener viviendas. Diez años, casi once, porque las últimas... Buen día, perdón, no te saludé. Bueno, sí, buen día. Las últimas casitas, que es el plan habitacional, el último que se entregó fue en el año 2013, en la administración de Giacosa, y después plan así de demanda global, hasta la fecha no hubo ninguno. Los años subsiguientes no hubo, así que bueno, nosotros tuvimos esa suerte. Digo suerte porque fue un trabajo muy bravo, digo, de nosotros como Comisión Comunal y de muchos actores políticos para poder lograr, porque vamos a ser realistas en un pueblo tan chico, por ahí tantas casas así, es difícil que en estos tiempos te las otorguen. Hay mucha demanda. Hay mucha demanda, muy costoso. Yo me acuerdo que cuando se abrió la licitación, hace un año y medio atrás, casi dos, el monto de la empresa que licitó y que ganó era de 100 millones de pesos, y hoy estamos hablando de 670 millones de pesos. Entonces, claro, para un... Lógicamente que para el Estado por ahí no es mucho, pero para derivarlo a una comunidad tan chica, por ahí entiendo que es costoso. Pero bueno, las pudimos lograr hacer con mucho esfuerzo también de nosotros, del personal administrativo, del personal de calle, digo, del corralón de la comuna, porque también colaboraron ellos, los chicos en todo, que la tierra, que el escombro, que le dimos una mano para el cordón cuneta, con las cloacas, con todo. O sea, colaboramos muchísimo para que esto realmente se haga y se termine y se puedan entregar. Así que para nosotros ayer fue un día realmente muy, muy... de mucha alegría, de muchas emociones, de muchos sentimientos encontrados también con las familias merecedoras. Vino el gobernador. Vino el gobernador, Maximiliano Cullaro, vino la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, vino también Lisandro Enrico, que es el ministro de Obras Públicas, estuvo Lucas Criberi, que es el secretario de Hábitat, Lala Luchi, que también está en Hábitat. Así que, bueno, ellos se encargaron también de la parte protocolar y a su vez la entrega de escrituras, porque en nuestra localidad ayer se hizo la entrega de escrituras de todo el departamento, San Jerónimo. Entonces, de distintas localidades había escrituras para entregar y después las llaves y la documentación a cada una de las familias, a las 14 familias, que realmente fue muy emocionante para todos. 14 viviendas que tienen qué características? Dos adaptadas a personas con discapacidad motriz, y el resto sin ningún tipo de limitante. La única diferencia que tienen esas dos casas adaptadas a estas personas es que son un poquito más amplias y con algunas particularidades, como por ejemplo puertas más anchas, pequeños detalles que hagan que, bueno, que sea un poquito más cómodo. Pero realmente están todas muy, muy lindas, muy lindas, todas, de la primera a la última. El material que se utilizó para la obra fue todo de primera, y lo digo porque yo veía que prácticamente estábamos más ahí en la obra que en la comuna, porque no teníamos nada que ver nosotros, porque la obra fue licitada, ganó una empresa, pero se creó una buena relación con los dueños, con los empleados, estábamos prácticamente en contacto todos los días, y eso hizo que veíamos lo que llegaba, el material que llegaba, todo de primera. Y eso nos pone realmente muy contentos porque, bueno, aquel vecino que salió otorgado, sé que la casa está en óptimas condiciones. Juan Pablo, a partir de ahora, ¿qué pasa con los que quedaron fuera, con los que no pudieron entrar por esta demanda que decíamos? Exacto, sí, sí, había alrededor de 50 familias anotadas, bueno, eran 14, sabíamos que no iba a alcanzar. Bueno, el propósito nuestro como Administración Comunal es tratar de tener los recursos como para encarar otra vez otra compra de terreno, porque nosotros lo que hicimos aquí en el 2018, nosotros asumimos en diciembre de 2017, en el año 2018 presentamos el proyecto, el gobernador Miguel Lifchi nos dio el Fondo de Obras Menores, que es un dinero que te otorga todos los años la provincia, y vos lo destinás a la obra que creas necesaria, puede ser cordón cuneta, compra de herramientas, nosotros lo destinamos a esto, a la compra de un terreno. Y el terreno se compró, se mensuró, se escrituró, y automáticamente presentamos este proyecto que se llama hoy Demanda Global, una vez era Fonavio, Foprovi, se llama Demanda Global, lo presentamos a la provincia, y la provincia se encargó de hacer todo, absolutamente todo. Nosotros no tuvimos incidencia en nada. Entonces digo, la modalidad sería la misma, lógicamente estamos viendo qué recursos por ahí podemos llegar a tener, sabemos que no es sencillo, porque hoy un terreno cuesta mucho, y estamos un poco limitados con los terrenos de Hesler, pero estimo yo que de aquí a un tiempo, no muy largo, vamos a poder concretar tal vez la compra de algún otro lote, no sé si en estas dimensiones para 14 viviendas, pero estimo que pueden ser 3, 4, 5 también de la misma modalidad. Así que es el compromiso nuestro como gestión de darle continuidad. Juan Pablo, tenés un ratito, porque sabemos que hubo otro acontecimiento importante ayer, así que nosotros seguimos con el noticiero, y en un ratito volvemos a charlar. Dale, perfecto.